Música Como es que el tiempo ha pasado y no he olvidado Vivir sin su amor es difícil, me causa dolor Mientras tú eres feliz a su lado, yo todavía te amo Es la mañana de mi vida y mi corazón Yo pienso en ti cada momento, cada minuto yo te siento Prefiero el infierno a un buen vierno, sin ti a mi lado Eres mi luz, eres mi cielo, y de fallarte me hace viento En cambio mi vida se queda vacía, y tú no eres mía Regresa por favor Vivir sin su amor es difícil, me hace viento Música Música He tratado a seguir adelante, te juro no puedo El silencio y el grito en tu ausencia, que te debí Mientras tú eres feliz a su lado, yo todavía te amo Eres la mañana de mi vida, soy nada sin ti Yo pienso en ti cada momento, cada minuto yo te siento Prefiero el infierno, prefiero el infierno, prefiero el infierno, aunque el invierno, sin ti a mi lado Eres mi luz, eres mi cielo, y de fallarte me hace viento En cambio mi vida se queda vacía, y tú no eres mía Regresa por favor Regresa por favor Regresa por favor Yo pienso en ti cada momento, cada minuto yo te siento Prefiero el infierno, prefiero el infierno, prefiero el infierno, aunque el invierno, sin ti a mi lado Eres mi luz, eres mi cielo, y de fallarte me hace viento En cambio mi vida se queda vacía, y tú no eres mía Reguélvame tu amor Regreo el infierno, prefiero 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 el inf